Señálalo como un hombre orgulloso, por Ashton Oxendam. Una forma en que se manifiesta que un cristiano es realmente humilde, es teniendo una alta opinión de los demás. Pablo dice, con humildad de espíritu, que cada uno estima a los demás como superiores a sí mismo. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra dándose preferencia unos a otros. Romanos 12.10. Siempre que veas a una persona que parece aprovechar cualquier oportunidad para menospreciar a los demás, señálalo como un hombre orgulloso, y no dudes de que lo hace para exaltarse a sí mismo. Por otra parte, cuando veas a alguien ansioso por ocultar las faltas de su hermano, poco dispuesto a exponer sus pequeños defectos, generalmente encontrarás que es un hombre humilde y que lamenta profundamente las muchas faltas de su propio carácter. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Filipenses 2, 3 y 4 Traducido por Canal Edificando de Grace James ¡Gracias por ver el video!